Cada vez que me acuerdo de ti lo paso tan mal Pues te llevo tan dentro de mí, no te puedo olvidar Porque todo de ti lo aprendí y sin ti yo no sé caminar Y mis sueños cabalgan de noche y repican mis sienes el duro galope Mi abrazo al recuerdo, ni grito tu nombre, ¿dónde estás, amor? Amor, 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 ¿dónde estás, amor? Amor, 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 ¿dónde estás, amor? Amor. Amor. Cada vez que me acuerdo de ti te deseo más Que impotencia tener que vivir sin poderte amar Porque todo de ti lo aprendí Y sin ti yo no sé caminar Y mis sueños cabalgan de noche Y repiten mis sienes del duro galope Me abrazo al recuerdo y grito tu nombre ¿Dónde estás tu amor? ¡Amor! ¿Dónde estás tu amor? ¡Amor! ¡Amor! ¿Dónde estás tu amor? ¡Amor! 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 ¿Dónde estás tu amor? ¡Amor! 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 ¡Amor!